Hola chicas, bienvenidos una vez más a este canal. Este es el diseño que vamos a estar haciendo en este video. Espero que les guste y pues acompáñenme a crearlo. En esta ocasión voy a estar utilizando estos tres acrílicos de Fantasineos. Uno es de la Rose Gold, el pétalo de rosa de la colección Rose Gold, perdón. Este es el acrílico café para tercera dimensión de Fantasineos. Este es el negro número 02 de Fantasineos que también es para tercera dimensión o para aplicación de igual manera. Este es el pétalo de rosas de la colección Rose Gold, que es una mix muy bonita dorado con rosa. Esta colección ya tiene varios, o sea ya tiene un tiempecito que salió, pero es muy muy nueva y está muy de moda. Pues bueno, aquí como pueden ver vamos a empezar a aplicar lo que es la primera perla del acrílico negro de Fantasineos. Aquí esperando a que se autonivele o sí, a que se empiece a autonivelar el producto para que no se nos haga chicloso, porque muchas veces que no los dejamos que se autonivelen y lo empezamos a aplanarlo luego. Entonces ahí es cuando se nos hace chiclosito. Ahorita más adelante ustedes van a ver ese error que yo cometí con el acrílico café y es lo que me pasó. Bueno, aquí le estamos dando el largo deseado a la uña que va a ser del número 7. Recuerden que mis diseños siempre son largos, pero ustedes los pueden recrear en un número 2 en adelante o hasta en un número 1 para que no se la compliquen o no piensen que no los pueden hacer ustedes en el número que a ustedes les gusta. Pues bueno, aquí pusimos la otra perla en punta de uña natural y la difuminamos hacia punta. Aquí estamos poniendo la perla en área de cutícula. Recuerden que cuando es en área de cutícula la perla debe ir un poco más húmeda y si se pasan, como en este caso me pasé yo, tienen que limpiar rápidamente con el pincel húmedo para retirar el exceso de material o exceso del producto que no se nos haya corrido hacia cutícula o hacia los laditos de la carnita para que no haya levantamientos. Aquí vamos a poner la mezcla de rose gold que es el pétalo de rosas y esta de igual manera la vamos a hacer hasta el número 7 pero esta va a ser de este tono, toda la base va a ser de este tono. Y pues bueno, aquí aprovechando que en esta uña se va a ir explicando solita, les quiero mandar muchos saludos a todas las personas que ven mis videos, que los comparten, que me dejan sus comentarios y cuando gustan o quieren le dejan un like a este video. Muchas gracias, ay perdón, muchas gracias por tanto apoyo, por tanto apoyo a este canal que realmente es para enseñarles o para traerles los diseños que salen de mi mente, de mi cabecita puesto que yo no hago o casi siempre la mayoría, la mayoría, un 99.9% de mis diseños son míos si he recreado de otras chicas porque estuve recreando dos de otras chicas pero no he recreado videos o diseños de internet. Entonces las ideas que yo les traigo son ideas que a mí me van saliendo conforme voy haciendo el diseño, conforme voy haciéndolo, voy pensando qué más ponerle o qué hacerle y entonces yo les traigo estas ideas para que ustedes más o menos se den una idea de cómo hacerse unas uñas esculturales o con tip y que agarren lo que les sirva y lo que no, pues lo dejen pasar de largo. Aquí es donde estamos, aquí es donde voy a cometer el error aquí en la primera perla que puse en el borde libre de la uña natural y escultural y como van a poder ver ahorita, aquí vean cómo se me pegó el acrílico en el pincel. Este es un gravísimo error puesto que si no limpiamos el pincel nuestro pincel se puede echar a perder o se puede maltratar bastante porque el acrílico, recuerden ustedes que el acrílico se les pega bastante si no lo limpian y pues muchas veces es preferible ya comprar otro pincel porque cuando lo restauramos muchas veces no queda bien entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto de dejar que la perlita se autonivele un poco para después llevarla a los lados o aplanarla. Aquí estamos dando una perla en la punta de la uña natural y la estamos difuminando ligeramente hacia punta esto es para darle, cómo les puedo decir darle ya la estructura a la uña y dejar el color uniformemente aquí estamos poniendo la perla de la uña del área de cutícula disculpen y vean aquí todo el chorreadero que hice o sea este color como que se me chorreó bastante o no sé creo que también puede ser porque está haciendo un poquito de frío aquí donde yo vivo y como que el acrílico se me empieza a escurrir un poquito más de lo normal pero pues no pasa nada como pueden ver ya limpié a la área de cutícula a la área de los laterales y quedó muy bien aquí ya solamente estoy poniendo para darle luz al diseño el color pétalo de rosas de la colección Roscoe y aquí ya vamos a empezar a encapsular recuerden que yo los materiales que utilizo en la descripción del video les dejo la página donde yo los compro, donde yo los consigo por si se quieren echar una vueltecita por ahí para ver si les interesa el producto o no y ya saben ustedes tienen la última palabra de saber si compran o no recuerden que yo uso para aquellas personitas que me preguntan yo uso el pincel número 8 yo uso el pincel número 8 de Frida Kahlo es el que yo recomiendo o el de Fantasy Neos que también me gusta bastante aquí vamos a empezar la limada de la uña con una lima 100-100 primeramente por faldones quitar el exceso de faldones que nos pudiera haber quedado después vamos a dar alineamiento y después una ligera limada envolvente para darle estructura y cuerpo a la uña pues bueno como les iba diciendo en la descripción del video está la paginita donde yo compro mis productos por si se quieren echar una vuelta y pues ahí es todo lo que yo uso aquí ahí es donde yo lo compro es donde yo voy a la tiendita donde yo vivo es ahí donde yo compro mis productos el pincel es el número 8 mi monómero lo uso de de Ovelin pues más bien el de Ovelin lo estoy usando ahorita también uso el de Fantasy Neos y este los geles todo eso lo uso de Fantasy Neos y pues aquí vamos a dar pulido a esta uña les quiero mandar muchos, muchos, muchos saludos a todas aquellas personas que me siguen desde mis comienzos a los que me empezaron a seguir a mediados de mis comienzos y a los que se están uniendo ahora a este hermoso canal de Divo Neos aquí vamos a hacer una tercera dimensión aquí como pueden ver en el área de cutícula me quedó un poco rarita la aplicación pero no sé por qué me quedaría así, ¿verdad? pero ahorita con la tercera dimensión se puede tapar un poco ese error pero pues no es nada del otro mundo no se levantan las uñas con ese pedacito que me pasó ese pequeño defecto que me pasó ahí no les pasa nada a las uñas pues bueno, aquí estamos haciendo una rosa de tres pétalos la voy a hacer muy básica como pueden ver aquí vamos a aplicar otra perla la estoy matizando con el color café que utilicé en la uña del dedo índice y en la del dedo meñique para que le dé contraste ya que esta base es toda negra entonces si le hubiera puesto el matiz en negro pues no se hubiera diferenciado mucho se hubiera perdido el matiz y no hubiera dado así como que la sombrita que yo quería que le diera pues aquí los dejo viendo la tercera dimensión que es un poco, no les mostré mucho les voy a estar subiendo un video de cómo hacerla les voy a estar subiendo un video de cómo utilizar el drill o al menos cómo es que yo lo utilizo me lo han estado pidiendo les voy a estar subiendo varios videos que me han estado pidiendo claro que sí voy a cumplir sus peticiones y pues recuerda que si eres nuevo o nueva por estos rumbos por este canal si te gusta el contenido yo te invito a que te suscribas que comentes que dejes un like y que compartas si te gusta el contenido del video aquí este es el finish gel que estoy utilizando últimamente que ya está en las últimas pero pues la quiero sacar hasta la última gota porque todo cuesta chicas entonces vamos a darle finalizador final si pues si a finalizar el diseño con este gel con este brillo recuerden sellar sus puntas sus laterales y sus faldones muy bien perfectamente y el área de cutícula para que su gel no se les vaya a craquelar o caer antes de tiempo recuerden también que en la tercera dimensión se rodea es como los cristales hay que rodearla para que no pierdas esa textura porque la tercera dimensión pues de hecho va en mate se ve mucho mejor en mate ustedes ahorita van a ver el resultado de este diseño y me van a dar la razón y recuerda si estás empezando en el mundo de las uñas yo te invito y yo te exento a que no te eches para atrás a que todo se puede lograr que no te eches para atrás todo se puede lograr en este mundo de las uñas poco a poco no es de la noche a la mañana Roma no se construyó en un día y tú échale muchas ganas ese es el resultado final esperando que te haya gustado soy tu amigo Diboneos y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos en otro video ¡Chayito Valdez!